mexicanos muy buenos días yo espero de corazón que todos inicien de la mejor manera este día con la mejor postura hacia el camino que se nos pone en frente este día de mucho corazón el día de hoy y en este momento quiero hablar sobre el canto los gorgoritos de emilio lozoya ya empezó ya hizo su primera declaración ante la fiscalía oficialmente presentó denuncia en contra de luis videgaray louis butón louis buitón su clave como los bolsos esos carísimos y también en contra de enrique peña nieto ya lo expresó el señor fiscal hertz manero el día de ayer bien ya en los medios se está comentando la situación debo decir que ya muchos medios se están alineando ya no les queda de otra no les queda para dónde hacerse bueno por un lado qué bueno verdad bien nuestro señor presidente en la mañanera está hablando sobre esa situación de emilio lozoya que es un testigo colaborador no va a pisar la cárcel eso parece pero vamos a poner unas comillas bien grandotas por qué razón porque su esposa allá en la nación de alemania pues es de mucho renombre su familia y el día de ayer hicieron cateos en dos casas de la esposa de emilio lozoya vamos a ver ahí que encuentran porque ya van tres o cuatro cateos que la autoridad alemana hace a la familia de la esposa de emilio lozoya vamos a ver qué se encuentra por allá porque aquí aquí se habla de emilio lozoya y su esposa allá se habla de la esposa de de lozoya y su marido un funcionario de méxico de esas ambigüedades pero bueno a dónde voy y lo comparto con todos ustedes emilio lozoya en mi muy personal forma de ver debe de pisar cana y cana de la grande cárcel pues prisión yo digo cana cana porque así es en colombia la cana y yo considero que debe de pisar la cana y la grande aunque sea por un par de meses pero que sienta a que sienta lo grande gorda y tenebrosa que es la cana para que aprenda a no actuar igual y que sea como un ejemplo pero bueno vamos a ver qué dice la autoridad lo que sí es que ya se están girando los citatorios dice el señor fiscal herz manero que ya se giran los citatorios nuestro señor presidente dice emilio lozoya debe de presentar las pruebas ustedes creen que no las ha presentado ya si el argentino el que era novio de la rosario robles se acuerdan que salió corriendo apenas vio el arañón salió corriendo y pues ya lo requirió el gobierno mexicano y y dijo la autoridad argentina que no porque acreditó debidamente el argentino este que había pagado sus impuestas pero pues todo todo puede suceder a lo que voy si ese argentino grabó abejarano llenándose de los bolsillos de billete pues que no aprendió lozoya y con la tecnología que tenemos actualmente que aunque sea con un par de anteojos ahí va la cámara y todo se graba mambe claritito que nuestro señor presidente ya tiene ya vio las pruebas y dio luz verde mis respetos a mi señor presidente andrés manuel lópez obrador porque él dijo en los medios fuerte y clarito yo no voy a iniciar directamente una persecución en contra de los presidentes expresidentes y que la fiscalía es independiente bueno pues ahí está comprobada la independencia hay ningún medio chayotero puede decir que esto es una persecución política cuando la población cuando el pueblo mexica está exigiendo la cabeza de un expresidente narcotraficante y asesino y un expresidente ratero a más no poder eso pueblo mexicano es traición a la patria y así se les juzga y van al basurero de la historia al basurero de la historia revista que tenga la foto de peña nieto se usa para para limpiar la caca del perro cuadro fotografía de felipe calderón se usa para limpiar el ácido que se usa para x cosas o sea al basurero van esos tipetes esta cuarta transformación va porque va va porque va ya está cantando lo soya que 66 gobernadores que fueron diputados a la reja jajajaja jajajaja formaditos en la fila va el señor cortz o sea miguelángel osorio chon formadito en la fila va también la esposa de cortz va porque va también Ahí está el otro ex policía de la Ciudad de México, que se encargó de las compras de la federal y se retacó los bolsillos de dinero. También va. Y que se forme el secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal. Porque también, también va. También va. No, hombre. Esto me ha provocado una gran alegría y vámonos a trabajar, a pegarle al camello. Mi gente, mi Dios me les bendiga. Si pueden y si quieren, compartan. Si se suscriben, voy a ir más feliz. Y pues, dedito arriba. Buen día, mi gente.